Cuando yo les hablaba del índice de positividad, el índice de positividad es un índice, justamente un indicador que se utiliza para evaluar la certeza y la cantidad apropiada de test que se hacen en un lugar geográfico determinado. Es el cálculo simple de los test realizados divididos por los resultados positivos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ese número sea de aproximadamente 10. O sea, cuando uno tiene la cantidad de testeos por la cantidad de positivos, el resultado tiene que dar 10, aproximadamente 10, que es el número ideal. Cuando el número da menor, significa que se nos puede estar escapando algún caso de coronavirus o algún posible diagnóstico, porque se están realizando algunos menos test de los que corresponde, o porque el contagio y la cantidad de casos se ha crecido potencialmente y es muy grande. Cuando da más de 10, quiere decir que quizás se está testeando en una mayor cantidad a la que quizás necesite ese lugar geográfico determinado. Fíjense, el índice de positividad del Partido de la Costa es de un 13,28%. Es un índice cercano al ideal. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solamente testeamos la cantidad correcta, sino que además testeamos un poquito de más. ¿Y a qué viene esto? Justamente lo que hablaba respecto de las características geográficas y sanitarias de nuestra localidad. Nosotros al no ser autosustentables y al tener una circulación muy grande de lo que es personal policial, personal de salud, transportistas, logística, hace que muchas veces el virus nos pueda entrar por cualquier de los puntos de ingreso a la localidad. Y esto, obviamente, más allá del esfuerzo, es muy difícil de controlar. Por eso mismo hemos tomado esta postura desde el punto de vista sanitario activa para lo que es el testeo y para lo que es el aislamiento preventivo. Cuando uno tiene que testear, se basa en lo que es caso sospechoso. Y el Ministerio de Salud, según protocolos, dictamina que es un caso sospechoso. Bueno, nosotros seguimos al pie de la letra del caso sospechoso y a veces, inclusive, cuando no hay un nexo epidemiológico confiable o cuando hay un nexo epidemiológico que sea dudoso, igualmente lo testeamos para conocer la realidad de la situación sanitaria en nuestro Partido de la Costa. Gracias.